Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado domingo, 3 de agosto, se celebraron en Argentina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, en el que los argentinos votaron para determinar los candidatos y los partidos que se van a presentar a las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de este mismo año. Para sorpresa de muchos, el candidato libertario Javier Milei y su partido La Libertad Avanza ganó las PASO con un 30% de los votos y, teniendo en cuenta que las PASO pueden llegar a ser la antesala de lo que ocurre en octubre, pues Javier Milei se acerca cada vez más a la presidencia de Argentina. La gente que desconoce a Javier Milei o que lo acaba de conocer, pues ha llevado una sorpresa muy grande con la victoria de Milei y de su partido en las PASO. Pero la gente que llevamos siguiendo su línea, que nos aparece mucho en las redes sociales, tanto sus vídeos, sus shorts, como de sus seguidores, pues tampoco nos ha sorprendido tanto porque ya venía teniendo un tirón bastante importante en los últimos meses. Bien, entonces creo que es sumamente importante analizar el fenómeno Milei y entender por qué puede un candidato libertario tener tanto apoyo popular en un país como Argentina. Así que en este vídeo os voy a hablar de si tiene posibilidad de Javier Milei de convertirse en el próximo presidente de Argentina y también os voy a hablar de los factores determinantes que han condicionado el auge de Javier Milei y de su partido La Libertad Avanza. Así que vamos con el vídeo. Esto es Replaneta. ¡Comenzamos! Antes de nada, quiero dar unas breves pinceladas acerca de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, de las PASO y para que entendáis un poquito la realidad política argentina o el funcionamiento del Estado argentino. ¿De acuerdo? Como os he dicho, con las PASO, los argentinos votan a los candidatos y a los partidos que se van a presentar en las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de este mismo año. De esta manera, todos los partidos que sacaron más del 1,5% tienen derecho a presentarse a las elecciones que vienen en octubre. ¿Bien? Como bien indica el nombre de las PASO, ¿no? Son elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Y subrayo esta última. Obligatorias. Según el artículo 125 del Código Electoral Nacional de Argentina, los mayores de 18 años y menores de 70 están obligados a participar en estas elecciones. Y si no votan, pueden enfrentarse a una multa entre 50 a 500 pesos. Bien, no sé cuál puede ser el criterio para que te pongan una multa de 50 o de 500 pesos, pero sí quiero recalcar el carácter tan poco democrático del Estado argentino y de la política argentina en el que niega a sus ciudadanos el derecho a la abstención, que es un derecho más, es una opción política más. ¿De acuerdo? Y parece ser que en estas PASO los argentinos no tienen dicha posibilidad. ¿De acuerdo? Aún así, siendo obligatoria votar en las PASO, quiero decir que participaron el 69,62% de los argentinos. O sea, un 6,8% menos, o que es lo mismo, 1,4 millones de votantes menos que en las PASO de 2019. Bien, lo que demuestra también que la gente también se empieza a hartar de la política argentina y que considera que ninguno de los representantes que se presentaron a las PASO representan a la clase trabajadora argentina. Bien, otro aspecto de las PASO que se celebraron hace una semana es que por primera vez un candidato no oficialista y nuevo, y con no oficialista me refiero que no ha estado en el gobierno ni que ha estado en el Estado, ha ganado las elecciones. Me refiero, efectivamente, a Javier Milei y en su partido La Libertad Avanza. Bien, en el caso del kirchnerismo, pues no han conseguido hacer valer su última legislatura. No han conseguido que la gente vea que se ha realizado un buen trabajo. ¿Por qué? Porque además se han presentado dos listas distintas y en total han sacado un 27,27%. Por su parte, el macrismo, bien, que poco a poco se ha visto arrastrado y condicionado a la retórica y a ciertas propuestas de Milei, pues bueno, tampoco ha conseguido ganar las elecciones y ha sacado el 28,28% de los votos. Bien, por lo que vemos que ahora mismo la realidad política de Argentina está muy enfrentada, o sea, los resultados son muy ajustados y en octubre puede pasar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Sí hay que destacar que Javier Milei ha representado el voto joven, el voto castigo y el voto del hartazgo popular de los argentinos. Bien. Entonces, viendo todo esto, mucha gente, he visto en las redes sociales, mucha gente que ahora, no hace unos meses o hace unos años, no, no, ahora se ha empezado a preguntar ¿pero cómo puede un personaje libertario como Javier Milei, que es ultracapitalista, conseguir tal apoyo popular? Bien, pues para eso lo que hay que entender es un poco la realidad de Argentina. Bien, que yo no soy un experto en la realidad argentina, pero no hay nada más que ver los datos económicos, para darse cuenta de que muy bien no está el país. Bien. Y yo entiendo en parte el enorme descontento que hay en Argentina y el voto castigo que puede representar Javier Milei en cierto momento determinado, ¿no? Vamos con algunos datos. Bien. Por ejemplo, en Argentina, la tasa de variación anual del IPC está en el 115,6% y con una inflación acumulada del 50,7% según datos marco. Bien. Y además, no solamente eso, sino que el 39,2% de la población argentina vive bajo la línea nacional de pobreza según el Instituto Nacional de Estadística y Cepso. O sea, unos datos, en mi opinión, bastante alarmantes para un país como Argentina. ¿De acuerdo? Y yo creo que, en este sentido, es normal que la ciudadanía se queje de la situación económica del país, porque en realidad es insostenible. Y lo que han demostrado estos últimos gobiernos es que no han podido dar con una política adecuada para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora argentina. Al contrario, lo que han hecho es precarizarlo aún más y facilitar, o mejor dicho, abonar el terreno para que aparezcan personajes como Milei. Bien. Que ya veremos, si sale presidente, hacia dónde lleva la Argentina. Bien. También quiero destacar que el auge de Milei, en una gran medida, viene determinado por la ineptitud política de la socialdemocracia argentina y de los izquierdistas argentinos que no han sabido contrastar, que no han sabido detener la oleada libertaria en Argentina y, sobre todo, no han sabido chocar o desmontar a Javier Milei. Bien. Bien. Economistas de izquierdas, economistas socialistas y demás. Se los han comido. Se los han comido con consignas muy fáciles. Bien. Como zurdos empobrecedores, chorros y demás y demás. Se los han comido. Y no han sido capaces de detener ese boom mediático que ha tenido Javier Milei desde 2021 hasta hoy en día. Bien. Pero es que, además, hasta ahora os he hablado de la política nacional y de la realidad nacional de Argentina. Pero es que los comunistas entendemos que las cosas no se pueden entenderlas de manera aislada, sino que hay que entenderlos en su contexto internacional geopolítico, que en muchas ocasiones determina lo nacional. ¿De acuerdo? Si miramos al resto de países capitalistas del mundo, nos vamos a dar cuenta que hay una oleada de populismo de derechas, bien, adaptado a las condiciones nacionales de cada país. No es ninguna casualidad que desde 2018, 2019 hasta 2023 haya habido una aparición constante de personajes que, en el fondo, son reaccionarios, son de derechas y además son populistas, como por ejemplo el propio Milei, Trump, Santiago Máscara en España, Meloni en Italia o el propio Bolsonaro, ¿no?, en Brasil. Bien. Y la irrupción de este tipo de políticos no es más que la manifestación política de la necesidad del capitalismo internacional y, concretamente, de la oligarquía financiera internacional de dar con políticos que no están quemados, que son novedosos, que gusten a la gente con su populismo y que supuestamente aparezcan para traer algo nuevo, para proponer algo nuevo a los ciudadanos. Bien, que en sí no es otra cosa que redoblar la ofensiva burguesa sobre la clase trabajadora. Es que no es otra cosa que eso, dar con personajes nuevos que puedan engañar a la clase trabajadora, que puedan engañar a las masas populares y puedan redoblar esa ofensiva burguesa contra la clase trabajadora de una forma cada vez más brutal y, cómo no, encubriéndolo bajo la consigna de libertad. Porque si algo tienen todos los políticos que os he mencionado, es que exageran al máximo la libertad sin explicar siquiera en qué consiste la libertad y qué clase de libertad defienden. Bien. Además, la necesidad de continuar con una privatización masiva, bien, va en pos del desmantelamiento práctico del estado del bienestar que vivimos, bueno, que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas. Porque ahora mismo el estado del bienestar cada vez más pierde su sentido. Porque ya no existe, por ejemplo, la Unión Soviética que formara parte de ese contrapeso a los países capitalistas. Y los países capitalistas se vieron en la necesidad de otorgar a sus ciudadanos un estado social, un estado del bienestar mínimo para cubrir al menos cierta parte de la vida de los trabajadores. Hoy en día no hace falta. Hay que empezar a privatizarlo todo. Hay que empezar a exagerar, exacerbar el mercado. Bien. Y todo esto cubriéndolo con la libertad, que no es más que libertad de comercio. Que no es más que la libertad para unos, en detrimento de otros. Bien. Y, además, también ir suprimiendo poco a poco, o minimizando, como dice Javier Milley, achicando el estado, que es el que puede llegar a poner ciertas barreras a las políticas económicas, al propio mercado internacional. Bien. Un pequeño inciso, un pequeño apunte. Bien. Se ha dicho muchas veces que Vox y Milley, o su partido, Libertad Avanza, son partidos hermanos. Entonces, bueno, no sé si yo creo que sea esto del todo cierto, pero sí es verdad que Milley ha participado en algunos mitines de Vox, que siempre, bueno, se han felicitado unos a otros y demás, ¿no? Por ejemplo, después de la victoria de Javier Milley en las PASO, Vox y Santiago Abascal, pues, felicitaron a Javier Milley. Pero, a mí lo que me hace gracia es que sean supuestamente partidos hermanados, ¿no? Partidos hermanos, y actualmente Vox está emprendiendo una purga interna contra los sectores más liberales de su partido. Que no sé yo si esto le hará mucha gracia a Javier Milley. Si lo sabe, actualmente se lo calla. Bien. Pero, además, me atrevería a decir que uno de los factores más importantes del auge de Milley ha sido los medios de comunicación. O sea, personajes como Javier Milley no aparecen, no caen del cielo, porque sí. Los ponen en pantalla, los medios de comunicación. Los ponen ahí. Y sobre todo medios de comunicación y cadenas, bien, que son hostiles, que han sido hostiles al kirchnerismo. Bien. Y sobre todo contra esa izquierda mediática, contra esa izquierda oficialista, que bastantes cagadas ha cometido en aspectos políticos, no solo en Argentina, sino que, por ejemplo, en España también. Y estamos viendo que en muchas elecciones están siendo un juicio a las políticas izquierdistas de estos socialdemócratas y la new left, ¿no? De la nueva izquierda, ¿no? Y vemos que cada vez la gente se está hartando más de esas políticas. Y, como no, ciertos medios de comunicación también se hartan de esa izquierda oficialista y aupan a personajes como Javier Milley. Y hacen un órdago, ¿no? Hacen un all-in, ¿no? Con Javier Milley para intentar desbancar esa izquierda oficialista. Bien. Pero tampoco vamos a negar el buen trabajo de agitación que han hecho los libertarios en Argentina, al César López del César. Bien. En las redes sociales han hecho un gran trabajo. Bien. Y esto es claro, porque las redes sociales, Milley ha conseguido que los elementos más jóvenes de Argentina y, sobre todo, de la capital, pues, se acerquen al movimiento libertario, se acerquen a la libertad avanza. Bien. Y esto puede contrarrestar un poco con lo que pasa en España, porque en España igual la juventud puede tener mayor predisposición a acercarse a la izquierda o a la nueva izquierda, ¿no? Pero en Argentina hemos visto que Milley, en una gran parte, representa al voto joven. Y eso se realiza gracias a las redes sociales. Porque, claro, si uno ve las redes sociales con todo el movimiento libertario, con el propio canal dedicado a Javier Milley y demás, vemos, por ejemplo, o sea, son muy inteligentes. Ve ponernos vídeos de intervenciones de Milley o highlights de Milley. Y no, no, short, 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 short. Además, short manipulados. Porque vemos que corte, 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 para solamente sacar lo que dice Milley y cortar cuando un periodista le va a debatir o le va a contrarrestar o le va a criticar. Y solamente Javier Milley. Y uniendo las palabras para que la frase sea exactamente lo que se quiere decir. Bien. Montaje en toda regla. Pero que lo que pasa es que dura un minuto y el mensaje está ahí. Y eso cala. Y eso cala. Y la gente acaba asimilándolo. Y la gente acaba apoyándolo. Y eso es lo que ha pasado con las redes sociales con Javier Milley. Bien. Y, además, la mayoría de los jóvenes, en este caso en Argentina, no estoy seguro que desconocen incluso el programa del 100% de la libertad avanza. Pero es que es seguro. Y lo que se han hecho es, y hay varios vídeos de jóvenes diciendo, ¿por qué vas a votar a Milley? Porque lo veo en televisión. Y ya está. Porque lo han colocado ahí. Y no solamente lo han colocado ahí, sino que las consignas que él ha defendido, viva la libertad, carajo, somos superiores estéticamente, zurdos empobrecedores, la casta política, los políticos son unos chorros, unos ladrones... Consignas. Cosignas, cortas y fáciles de asimilar. Punto final. Ya lo decía Goebbels. O sea, un mensaje cada más, cuanto más sencillo es. Y es verdad, una mentira, cada muy fácil en la ciudadanía, cuanto más simple y sencilla sea. Y eso es lo que han hecho con Javier Milley. Y eso es lo que ha hecho el propio Javier Milley. Consignas fáciles. Ahí vemos a la gente, la casta tiene miedo, la casta tiene miedo, la casta que va a tener miedo de vosotros. Os está deseando la casta que gobernéis. Entonces, fíjate qué miedos tiene. Pero, esto es un poquito de dónde ha venido ese auge, de cómo se puede hablar del fenómeno Milley. Pero, vamos un poquito a ciertos temas que son sumamente importantes de Javier Milley. Bien. Yo voy a tratar algunos. No voy a tratarlos todos, porque ya os digo que más adelante quiero hacer una entrevista con comunistas argentinos para hablar en profundidad sobre las propuestas que propone Javier Milley. Bien. Pero, sí quiero recalcar, yo soy un marxista-leinista, y sí quiero recalcar algunas de las cuestiones que me parece que Milley incurre en una hipocresía muy grande. Bien. Entonces, tema número uno y esencial en el discurso de Milley. El Estado. El Estado. Para Milley, si alguno ha visto sus vídeos, para Milley, el Estado es uno de los males principales de Argentina, y me atrevería decir, de todo el mundo. Bien. Todo lo público y todo lo relacionado con el Estado. Y el Estado es la mayor barrera que tiene el mercado, que tienen los ciudadanos, que tienen los trabajadores, para avanzar. Bien. Y, también, Milley ha dicho muchas veces que de gobernar, su primer plan sería el plan o operación motosierra. ¿No? Entrar con la motosierra y cargarse la mayoría de los aparatos del Estado, la mayoría de los ministerios. En relación con esto, seguramente habréis visto un vídeo que se ha hecho viral de Javier Milley, en el que está quitando unas pegatinas, ¿no? Y que representa los ministerios que él quitaría, que suprimiría, de ser presidente. Bien. Lo curioso de todo esto es que Milley deja intacto los aparatos más importantes, y ojo, represivos del Estado. Como puede ser defensa, interior y seguridad. Que, además, estos tres podían ir en un mismo ministerio. Pero, bueno, lo importante es que Milley considera el Estado como un ente que está por encima de la sociedad, un ente en sí mismo, ¿no? Y que perjudica tanto empresarios como trabajadores, porque acaba formándose una casta, acaba formándose una burocracia que perjudica a la ciudadanía, ¿no? Y, sobre todo, los impuestos se obtienen a modo de coacción, de manera violenta, chupando a los trabajadores, chupando al empresario, porque el Estado no hace gasto productivo. No. No lo hace. ¿No? Por eso mismo hace gracia. Hay que acabar con el gasto improductivo del Estado. ¿Es que acaso el Estado argentino tiene gasto productivo? Yo lanzo la pregunta. ¿Bien? El Estado, efectivamente, es un aparato de represión, es un órgano de represión de una clase sobre otra. Y, sobre todo, está amparado en las fuerzas de seguridad, la policía, el ejército, la propia burocracia. Es un ente mismo que acaba favoreciendo a unos y perjudicando a otros. No es un ente que está ahí a verlas venir. No es un árbitro. En todo caso, es un árbitro comprado. ¿Por quién? Por quien tiene dinero. ¿Y quién tiene el dinero? Los capitalistas. Y, por eso mismo, un personaje capitalista como Javier Milei, sé perfectamente a la clase que representa. No representa al populacho, no representa a la clase trabajadora, representa a las élites. Y las élites más oligárquicas y financieras, cosmopolitas e internacionales. Eso es lo que representa. Y, por si acaso, mantiene los aparatos represivos más importantes del Estado argentino. ¿Bien? Que de eso de anarcocapitalismo, pues quita al anarco y deja literalmente capitalismo. ¿Bien? Si él, por ejemplo, fuera consecuente con lo que dice, incluso apostaría por la privatización plena de todo, de todo. Pero no lo hace. Mantiene esos pilares del Estado. Prefiere que estos ministerios, os acabo de decir que, por cierto, ya os he dicho, estos tres ministerios pueden ser unidos en uno solo, pero no lo hace. ¿Bien? Prefiere mantenerlos. ¿Por qué? Porque deja intactos las fuerzas represivas del Estado. ¿Bien? Por eso mismo su discurso no es anti-Estado, es pro-Estado. ¿Bien? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Además, mire, y no es tonto, sabe perfectamente que de ser presidente va a tener una gran parte de la sociedad, y sobre todo el sector más radical de la sociedad argentina en su contra. Y que va a haber estallidos sociales, va a haber protestas, va a haber manifestaciones en su contra, debido a la privatización masiva y debido a la venta de la soberanía nacional determinada por la dolarización. ¿Y qué va a hacer? Suprimir los ministerios que os acabo de mencionar. No, necesita de esos aparatos represivos del Estado. Acaba reconociendo mismo de la necesidad del uso del Estado para minimizar, para aplacar la lucha de clases. Porque no será más que una expresión más de la lucha de clases. Espontánea, seguramente, pero una expresión de la lucha de clases. Bien, necesitará de esos aparatos, ¿de acuerdo? Y, además, tened en cuenta que la llegada de Javier Milei al poder agudizará inevitablemente la lucha de clases debido a la privatización porque afectará a los que menos tiene. Afectará a la ciudadanía argentina, a la que es el trabajador argentino. ¿De acuerdo? Además, otra de las cosas que creo que incurren una falacia bastante grande por suprimir ministerios, afuera, 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 por hacer eso, no se está ahorrando gasto estatal. Puede ahorrarse gasto estatal, claro que sí, pero en muchas partes, las partidas destinadas a ciertos ministerios que se han suprimido se pueden concentrar y partir a ministerios que mantienes. Muy sencillo, puede ir directamente a seguridad bastante más dinero de lo que iba antes porque has suprimido a los ministerios. Entonces, es una falacia de que el gasto estatal puede reducirse de una manera brutal. Reducirse reducirá, lógicamente, porque has suprimido ministerios. Pero eso no significa que sea cero, no, porque se destinará a otras partidas estatales. Entonces, está reconociendo el uso del Estado. Es que no hay un solo político capitalista que no reconozca el uso del Estado y la necesidad de utilizar el Estado, precisamente porque es una máquina de opresión de una clase sobre otra. Ellos, perteneciendo a la clase burguesa, a la clase capitalista, la necesita ese aparato. Bien. Además, lo que digo es que su discurso no es anti-Estado. Su discurso no parte ni siquiera de una perspectiva anarquista, sino que su supuesto discurso anti-Estado es un discurso de amparo de privatización. Es un discurso de bajada de impuestos a todos. Sí, sí, pero todos también entra la élite más rica y más poderosa de Argentina. A todos. Pero bajándoles a ellos, perjudicas a los de abajo. Bien. Y también de extensión de capital financiero en Argentina sin estorbos del Estado. Que agudizará la lucha de clases, lógicamente. Es decir, su discurso no es tanto anti-Estado en el sentido que puede entender un anarquista o un comunista de ir en contra del Estado democrático burgués como aparato de opresión y a sus distintas instituciones represivas. No. Ahí su discurso es pro-Estado. ¿Por qué? Porque quiere mantener esos ministerios. Porque necesitará de esos ministerios. ¿De acuerdo? Su discurso anti-Estado, en todo caso, es respecto a la eliminación de la burocracia, a la eliminación de ciertos privilegios de políticos que han estado viviendo en la política toda la vida, y respecto a impuestos. Y ya está. Y ya está. Política egoísta, individualista, y además, sumamente pro-Estado. Porque ese Estado es el Estado consecuente, el Estado sin máscara, dentro del capitalismo. ¿Bien? Esto todo demuestra que la caracterización que hacemos los comunistas del Estado está más vigente que nunca. Esto es, para nosotros, el Estado, y no me canso de decirlo, es un aparato, es un órgano de dominación de una clase sobre otra. ¿Bien? Y que precisamente ese órgano de represión se mantiene sobre unos pilares represivos, sobre unas fuerzas represivas que consta el Estado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Combatir contra dichos aparatos, contra dichas manifestaciones represivas, contra la clase trabajadora, que se usan cuando la clase trabajadora efectivamente protesta, y lucha por sus derechos, o se organiza. Mi ley, eso no lo quiere tocar. Y por eso mismo, su discurso es pro-Estado, en ese sentido. ¿Bien? Ahora bien, para mi ley, incluso, lo que quiere hacer es, el Estado Social, o el Estado del Bienestar, quiere adelgazarlo, o como viene en su programa, quiere achicarlo. Pero claro, es que esto es dejar con el culo al aire a la gente en Argentina, que tiene pocos ingresos, o que vive en una situación límite, límite, o bajo el umbral de la pobreza. Es que es literalmente dejarlos con el culo al aire. ¿Bien? Y además, para hacer esto, se ampara en los impuestos, que son un método violento de coacción, de quitarle al ciudadano de su bolsillo el dinero y recaudarlo. Pero es que ya os digo, es que eso se parte desde una idea de que el Estado está ahí, no sé, es como un extraterrestre, ¿no? Que está ahí por encima de la sociedad, y que deshace a su antojo, y que toda la gente que conforma ese Estado, pues, viven de la clase trabajadora, y viven de los empresarios. Pero es que ese mismo Estado favorece a los empresarios. Es que, es que, a lo que se refiere Casta, está ahí. Y participando en él, no lo cambies. Derrulléndolo, sí. Pero no quieren derruir el Estado Democrático, porque ese es que sería pegarse un tiro en el pie. No lo va a hacer, ni lo quiere hacer. Y, lógicamente, luego indagaré un poco más en esto, los argentinos, al igual que mucha gente en España, no ve la lógica pagar impuestos, porque hay mucha gente ladrona, porque hay mucha gente corrupta. Y Milley se ha adueñado de eso. Porque ha visto que muchos... Porque el Estado del bienestar es una falacia, en muchos sentidos. Porque no se redistribuye el dinero que el Estado ha cogido por coacción, como dicen los libertarios, ¿no? A los ciudadanos no lo redistribuyen en ellos. No les dan servicios sociales, o si les dan, son una mierda. Y por eso mismo les llaman ladrones. Se considera que la gente hace carrera política. Y en ese sentido tienen razón. Pero en vez de ir por la solución revolucionaria, adoptan la solución más derechista posible, que es la privatización, y dejar con el culo en el aire a la mayoría de los ciudadanos. Además, a mí una cosa que me llama poderosamente la atención, porque he visto vídeos de los seguidores de Milley en las calles, celebrando la victoria, la casta nos tiene miedo, la casta nos tiene miedo, la casta política, la casta política. Amigos, ¿sabéis en España quién utilizaba ese término? ¿Sabéis quién lo utilizaba? Sí, sí, efectivamente. Podemos y Pablo Iglesias. Un zurdo empobrecedor, vosotros lo llamaríais así, de España. Milley explotando un término que ya está usado por la nube izquierda española, por los zurdos españoles. Vaya, vaya, vaya. ¡Qué casualidad! O sea, es que es un chiste. Lo acosto tiene miedo, pero ¿qué miedos tiene la casta? ¿Pero qué miedos tiene la casta si mantenéis los aparatos represivos del Estado para luego ir contra la gente que realmente la casta le tiene miedo? Por favor, si son los mismos que han ocupado a Milley. Es que no lo entiendo, la verdad. Y ya os digo, estáis aduñándonos, o mejor dicho, usando un término que ya ha sido explotado por la nube izquierda por los zurdos en España. ¡Bravo! Además, Milley, bueno, y todos los libertarios en Argentina, en este caso concreto, hacen trampa al hablar de zurdos empobrecedores. Porque meten dentro de zurdo al socialdemócrata de turno, al drosquista de turno, al izquierdista de turno y al comunista de turno. Todos los metemos en el mismo saco, zurdos empobrecedores. Una falacia dominen en toda regla y... Ya está. Fenomenal. No me vale más análisis. Claro. O sea, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque un marxista leinista, un comunista consecuente, no está a favor de los impuestos per sí. ¿Por qué? No está a favor de los impuestos per se. ¿Por qué no estamos a favor de los impuestos per se? Porque nosotros no queremos un Estado del bienestar. Queremos un Estado socialista. Y nosotros, en cuanto al problema de los impuestos, lo que defendemos es que el Estado socialista, no el Estado del bienestar, sino que el Estado socialista, conste de empresas estratégicas nacionalizadas para tener gasto productivo, para que no tenga solamente un ingreso impositivo, sino que tenga más ingresos, ¿de acuerdo? Y de esta manera no tenga que mantenerse sangrando a los contribuyentes. Eso es lo que apostamos los comunistas consecuentes. No la falacia que suelta a los libertarios. No, privatización, no. Como sangrar con los impuestos, lo que hay que hacer es quitarlos y favorecer a los empresarios con eso, ¿no? Claro que sí. Y precarizar la vida de los trabajadores. Y bajar el precio y la fuerza de trabajo de los trabajadores. Para eso. ¿No? Claro que sí. Porque es que además me hace gracia. No sé, tal vez el paraíso de Javier Milei será Corea del Norte o la Albania de Jokcha. Porque en ninguno de estos países existen impuestos. Precisamente por la razón que os he dicho. Que las empresas tenían... Perdón, que el Estado tenía empresas nacionalizadas y de ahí obtenía ingresos y no tenía la necesidad de sangrar a los contribuyentes con impuestos. O la Unión Soviética tenía impuestos muy bajos. Tal vez en el fondo Milei y sea un marxista-leinista reprimido. No lo sé. Bien. Y el surgimiento de las ideas antiimpuestos que se han puesto tan de moda, bien, surge de la mala gestión que han hecho los gobiernos de estos gastos, bueno, de esos ingresos que han obtenido mediante impuestos. ¿Por qué? Porque si supuestamente tienes un Estado del Bienestar... Ese Estado del Bienestar no se mantiene, no sé, por arte de magia, sino que se mantiene con impuestos. Y supuestamente en un trato social en el que los impuestos los obtiene el Estado y luego redistribuye. Para así tener aspecto público, propiedad pública y demás y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una ofensiva burguesa. Hay una ofensiva sumamente capitalista en la que el Estado del Bienestar ha de ser desmantelado. Y de ahí se ve, por ejemplo, muchos procesos de privatización en la propia España. ¿De acuerdo? Y de esta manera, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la gente empieza a darse cuenta de la precarización de toda la propiedad pública. De la mierda de servicios públicos que le dan. Entonces dice, si a mí me van a ofrecer estos servicios públicos, si esto es realmente la propiedad pública, ¿yo para qué pago impuestos? Nace de ahí la percepción antiimpuestos. Y estos libertarios la explotan a su favor. Pero además de manera deshonesta. Explotan de manera deshonesta. Porque no dicen la verdad. No dicen que son los propios capitalistas, los propios empresarios, esos tiburones, ¿de acuerdo? Los que han emprendido esa ofensiva capitalista que ha determinado la precarización de todo el Estado del Bienestar, que han emprendido el desmantelamiento del Estado del Bienestar y han acabado fastidiando todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. ¿Para qué? Para tener el argumento necesario para emprender el proceso de privatización y para que en ese momento aparezcan personajes como Javier Milei para dar el golpe definitivo. ¿Bien? Y después además viene, por ejemplo, la eliminación del Banco Central. Y, bueno, y la dolarización también. Y una cosa que sí quiero decir, porque lo he visto mucho en redes sociales, ¿de acuerdo? Es que el mundo libertario muchas veces achaca que las crisis económicas dentro del capitalismo han sido culpa del Banco Central. Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, cuando se creó la Reserva Federal de Estados Unidos. Se creó en 1913. ¿Acaso no hubo crisis económicas en Estados Unidos antes de 1913? Pues sí que las hubo. La crisis de 1819, la crisis de 1857, la larga depresión de 1873, la crisis de 1893 y la crisis de 1907. Todas estas crisis antes de la creación de la Reserva Federal. ¿No? Y el Banco Central fastidia a la economía porque pone trabas y demás. Y con la dolarización se pretende ponerse bajo los pies de otro Banco Central como puede ser la Reserva Federal. Es que es una hipócrisia tremenda. O sea, además, en un proceso en el que muchos países están emprendiendo la destolarización y el dólar ha perdido el poder que tenía antes, llega este señor y propone la dolarización. cuando, por ejemplo, uno de los mayores socios comerciales de Argentina es China, que está emprendiendo en medio mundo la destolarización. Y este personaje político propone la dolarización para Argentina, que puede traer a Argentina, no lo vamos a negar, cierta estabilidad política, financiera y sobre todo económica. Claro que sí. Claro que sí. Pero a corto plazo. Y además, ¿a costa de qué? De vender Argentina a Estados Unidos. De vender la soberanía nacional a Estados Unidos. Por favor. Por favor. O sea, esta clase de gente como Milley no son patriotas. Les importa una mierda. La patria argentina son unos vendepatrias. Son unos vendepatrias igual que los izquierdistas cosmopolitas. Lo mismo. Lo mismo, mismo, mismo. Bien. Y nosotros como españoles, los comunistas españoles, os decimos de verdad, no vendáis vuestra soberanía nacional. Nosotros lo hicimos. Entramos en la Unión Europea. Dejamos atrás nuestra propia divisa. Adoptamos el euro. Hubo un pequeño boom de... Eso es lo que hemos hecho. Porque los salarios son basura. Y los bienes de consumo, los bienes básicos, han subido enormemente porque nos prometieron con el euro tener el nivel de vida de los alemanes. Y los alemanes vienen aquí y se ríen de nosotros. Y se ríen de nosotros y nos tratan de colonia. Aunque no somos colonia. Y los que han favorecido son a los grandes empresarios españoles que han hecho piña con la oligarquía europea. Para eso ha servido el euro. Y sobre todo para vender nuestra soberanía nacional. Apenas decidimos lo que pasa dentro de nuestras fronteras. Y si se quieren realizar ciertas cosas como puede ser en el campo español, hay que pedir permiso a Bruselas. ¿Pero qué es esto? Os decimos de verdad, no vendéis vuestra soberanía nacional. No la vendáis. No dejéis que Javier Milei y este tipo de personajes vendan la soberanía nacional de vuestra gran nación que es Argentina. ¿Bien? Y podía hablar de muchos otros conceptos como puede ser la venta de órganos, desregularizar la venta de armas o lo que propone para el sistema educativo. Pero ya os he dicho que no quiero agotar todos estos temas porque quiero hacer una entrevista con un comunista argentino para poder hablar de esto ya en profundidad porque seguramente los camaradas argentinos sepan mejor que yo todo lo que trae entre manos Javier Milei. Pero sí quiero decir una cosita y es que, por ejemplo, Milei no se cortó pelo. O sea, ya lo dijo que uno de sus referentes era Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. O sea, que un argentino diga esto tiene que ser pecado capital. Solamente que Javier Milei diga eso tiene que servir para que los argentinos huyan de él. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos jóvenes ya tienen olvidado las Malvinas. Igual incluso muchos jóvenes ni siquiera reclaman las Malvinas como argentinas. Las Malvinas son argentinas y punto. Y punto final. Y Thatcher fue uno de los cánceres que le ha salido a lo largo de la historia argentina. Y que venga Javier Milei y diga que es uno de sus referentes pues creo que ya lo decimos todo. Y ya para ir terminando sí quiero decir que la llegada de Milei al poder va a suponer una enorme agudización de la lucha de clases. Es que eso ni lo dudéis porque si se emprende una privatización masiva y la venta de la soberanía nacional va a haber estallidos sociales. Va a haber una agudización a la lucha de clases sí o sí. Y hemos visto por ejemplo que no va a suprimir los aparatos represivos del Estado porque Milei tiene un discurso pro Estado en ese sentido. Y ahí no va a dudar en reprimir a la clase trabajadora y mostrará su verdadera cara. ¿Bien? Que la libertad bueno la libertad es hasta que no me toquéis mis intereses. ¿De acuerdo? Y lo que va a ocurrir es que a su vez con esa represión va a haber más acciones y Argentina va a entrar en un proceso de acción reacción en sentido ascendente que va a llevar a un estallido social bastante potente en Argentina que ya veremos cómo acaba con mi ley de presidente. Ya lo veremos. ¿Bien? Esto es un poco la premonición que hago yo. ¿Bien? Eso sí tanto mi ley como los medios de comunicación ya tienen una solución ya tienen una excusa bajo manga para justificar si su gobierno acaba siendo un desastre y será echar la culpa al socialismo. Lógicamente será echar la culpa al socialismo. ¿Por qué? Porque si resulta que las políticas de mi ley son un fiasco son un chasco ellos dirán no, es que el socialismo está muy arraigado en Argentina y no se puede cambiar no se puede cambiar el socialismo está en las entrañas del Estado argentino y no se pueden cambiar las cosas o no nos han dejado cambiar las cosas o si no lo que dirán también es no, es que los zurdos lo que han estado todo el rato protestando quejándose e impidiendo nuestra labor y nosotros lo que hemos tenido que hacer es restaurar el orden y no hemos podido emprender políticas libertarias reales a que no era verdadero liberalismo aquello vale, vale ¿a qué me suena eso a mí? Bien y ahora sí para terminar sí quiero decir que si Javier Millet llega a la presidencia de Argentina por primera vez en la historia las políticas más ultraliberales más ultracapitalistas se van a poner a prueba ¿por qué? porque nunca un libertario como Javier Millet ha llegado a la presidencia de una nación importante como puede ser Argentina no se han puesto en marcha esas políticas tan radicales ¿de acuerdo? y de esta manera se podrá ver la terrenalidad y la practicidad de estas ideas de esta manera si resulta ser un chasco un desastre Javier Millet la ideología libertaria será cancelada completamente será cancelada y no dudes ningún momento en que si la pobreza aumenta si la precarización argentina aumenta usaremos nosotros los comunistas el término de libertarios empobrecedores es que no dudes ningún momento porque lo usaremos y esto ya se está viendo porque varios economistas libertarios y demás usuarios libertarios ya se están desmarcando poquito a poco de mi ley porque saben perfectamente que puede ser un verdadero chasco si llega al poder así que bueno camaradas esto es todo lo que tenía que decir acerca de mi ley y de su posibilidad de poder gobernar Argentina yo realmente espero que no lo haga creo que el pueblo argentino no se merece eso se merece solidaridad e internacionalismo proletario por encima de todo y la verdad que estaremos estos últimos meses siguiendo muy de cerca todo lo que pase en Argentina porque nosotros los marxistas leinistas siendo internacionalistas y concretamente también teniendo mucha cercanía con los países de Hispanoamérica pues seguiremos todo esto muy de cerca así que bueno camaradas voy a dejar aquí el vídeo espero que os haya gustado si es así dar like si sois nuevos suscribiros al canal recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para donarnos dinero ayudarnos a crecer y que podamos mejorar el contenido y seguir haciendo este tipo de contenido también tenéis en la descripción del vídeo los documentos que tenemos a la venta en un ROAD pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter Facebook Instagram y TikTok donde seguimos contenido diario o casi diario así que esto es todo nos vemos en el próximo vídeo salud camaradas ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo vídeo? Gracias.